¿Qué onda, chaparro? ¿Cómo están? ¿Escucharon a mi papá? Espero que se encuentren súper, súper bien el día de hoy. Oigan, hoy les voy a decir cómo es que bajé 12 kilos en dos meses, porque esto me lo estuvieron pidiendo en los videos anteriores. Y sí, para los que son nuevos en este canal, la verdad es que antes estaba un poquito más chubby, más rellenita, más bodoque. En el botoncito de aquí, bueno, uno que está aquí abajito, que dice exactamente lo mismo que aquí. Como quien dice, estaba pachoncita de amor. Y sí, básicamente lo que vieron en el título es real. ¿Cómo es que bajé 12 kilos en dos meses? Yo hoy tengo otras cositas que realmente me ayudaron demasiado. La verdad es que son cosas facilísimas que todos nos dicen y que nunca hacemos caso. Algo que tengo que aclararles es que yo no soy nutrióloga, así que yo nada más les voy a estar diciendo lo que a mí me funcionó. Y pues sí, la verdad es que quiero hacer lo más cortito posible este video. Espero que les guste, que también les sirva de algo que los motive. Espero que les guste y comencemos. Saben que yo empecé a engordar en un... No engordar, a ponerme... Buenona, sabrosona. Así es, family. En ese entonces yo estaba pesando 73 kilos. La verdad es que a mí no me importaba muchísimo. Yo estaba feliz, estaba contenta, no me importaba mi peso. Pero llegó un día en que me vi al espejo y dije, wow, maniwis, hace cuántos kilos no te habías visto. ¿Saben? Nunca había contado a alguien cuánto había llegado a pesar. Yo estoy midiendo 1,65. 1,65 y antes pesaba 73. O sea que realmente estaba muy arriba de mi peso. Por lo regular el peso se saca dependiendo de tu estatura y de ciertas cositas. Ahorita está pesando 61 kilos. Ahora sí viene lo chido. La primera cosa que es muy muy importante es la alimentación, el cómo te alimentas. Porque muchas veces pensamos que por comer menos vamos a adelgazar, pero no, realmente yo creo que es todo lo contrario. Porque yo tenía esa loca en la cabeza que si comía menos, obviamente iba a adelgazar, pero no me daba cuenta que iba a tener un rebote después. ¿Qué tan cierto es o qué pasa más bien si nada más comes una o dos veces al día? O sea, porque muchas personas piensan que con eso vas a bajar, pero ¿qué es lo que realmente pasa? No, no nada, también subes de peso. Y después que vuelves a comer bien, te da el rebote, ¿no? Exactamente. Hice 5 comidas diarias, yo en la mañana me preparaba un licuadito jugo verde con toronja. Luego me comía unas claritas de huevo con verdurita, con nopalitos, no le ponía grasa. En la tarde me estaba comiendo arroz al vapor o un caldito de pollo con verduras. Me estaba comiendo una pechuga de pollo asada o una carne asada o un filete de pescado. Con ensalada, hay cosas demasiado, demasiado ricas y que son completamente saludables. Por la tarde lo que yo estaba haciendo es que me estaba comiendo a lo mejor una gelatinita o una cosita extra para no tener el estómago vacío. Y en las noches yo lo que estaba comiendo era lo mismo, una pechuga asada de pollo o un filete de pescado con ensalada. Y pues sí, otra cosa que hacía es que tomaba muchísima agua, agua simple. La verdad es que me acostumbré a tomar agua simple. Y básicamente mis comidas las hacía cada 3 horas. Cuando me levantaba no dejaba que pasara una hora antes de hacer mi primer desayuno. O sea, me paraba a las 7 y 7 y media yo ya estaba tomando mi primer licuadito. Y ahí como les digo yo estaba comiendo cada 3 horas. O sea, por decir comía a las 8, a las 11, a las 2, a las 5 y a las 8 otra vez. Eran mis 5 comidas. Y sí, lo mismo en la cena. Tenía que dejar pasar 2 horas después de haber cenado para poder dormirme. Esa era como mi rutinita que tenía en el día. Creo que me emocioné bastante, bastante con esto de la alimentación. Pero creo que era muy importante esto. Yo creo que es lo más importante para bajar de peso. Y la segunda cosa que estuve haciendo fue ejercicio. No me estuve matando completamente en el gym. Es más, ni siquiera me inscribía en un gym. Lo único que estuve haciendo es que en la mañana después de tomar mi primer licuadito, me iba a correr 40 minutos diarios. Y para los que ya me conocen también, entré a jugar voleibol nuevamente. Así que sí, eso me ayudaba un poquito. Corrí en las mañanas, luego me iba a jugar. Eso me ayudó demasiado. Y no se me hacía nada pesado porque realmente si se ponen a pensar son 40 minutos de 24 horas que tiene el día. Así que es absolutamente nada. Y pues bueno, por último sí hice otra pequeña cosita que me ayudó bastante. Pero las primeras dos cosas son las más importantes porque son las cosas que te ayudan a bajar muchísimo más de peso. Pero estar completamente sana, a estar saludable. Y el tercer punto realmente fue un plus que me ayudó. Me encontré con una página que te hacía electroestimulaciones. Así que fui a probar. Había un paquete, una promoción que era de electroestimulación. Realmente la electroestimulación no es completamente para bajar de peso, sino más para reafirmar. Lo que hace esta maquinita son unas plaquitas que te contraen el abdomen. Y pues sí, básicamente esto es un plus porque como les digo, hasta en el mismo lugar te llegan a decir que debes de tomar bastante agua. Y también llevar una buena alimentación porque no serviría absolutamente de nada que hagas esto si no llevas una muy buena alimentación. Y pues bueno, básicamente esas fueron las tres cositas que yo estuve haciendo. Cuatro porque lo dividí como lo de la comida. Lo de la comida podrán tomarme nada más como una. Básicamente yo me estuve tomando fotos dentro del proceso. ¿Cómo fue que cambió? Y pues sí, familia, eso fue todo, todo lo que hice. La verdad es que ahorita sigo con eso, pero realmente es que me siento a gusto. Pero como les comento, todavía no he llegado a mi meta. Incluso llegué a notar que la piel se me ponía más bonita por tanta verdura que me comía. Y por tanta agua que tomaba, mi piel se veía más hidratada. Así que ese es un plus extra que tiene esto. Esos fueron los secretitos que tenía, los resultados que tuve. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho, que les haya servido de algo. Ya sabes que si te gustó el video, regálame un like, ponlo en favoritos. Y si también te gustaría que me comentes aquí abajito. Si les gustaría que hubiera otro video como estos, pero ya cuando haya terminado, cuando haya llegado a mi meta. No sé, que les enseñe el proceso de cómo lo estoy realizando. Y otra cosita, también recuerden que ya subimos el primer video al segundo canal de La Vida y Real. Así que vayan a checarlo. Y pues nada, familia, yo les mando un besote enorme a ustedes. Y los veo en el próximo videíto. Bye. No sé cómo ven ustedes. La verdad está súper bonito. Y sí, este me gustó, pero no. ¿Qué fue eso? O sea, como que no le da... Vuelvelo. ¿Ni porque te diga chaparro? Segurísimo.